En este momento, cuando ya se produce la decisión, el domingo por la noche, a las dos de la madrugada, tenemos conocimiento de que ya todos los flecos están cerrados y, por lo tanto, de la marcha de San, pues es cuando nosotros nos ponemos un poco a reflexionar sobre la persona que tiene que sustituir a Tabat. Y en este aspecto, pues, lógicamente, entendemos que no tenemos que buscarlo fuera de casa, que lo tenemos dentro, y en este caso se llama J. Cuspinera. ¿Por qué? Porque, como decía, ha estado colaborando con la formación del equipo y, sobre todo, es ideológicamente, está en la misma sintonía que en el patrón de juego que creemos nosotros como Cus y que ellos se han puesto, digamos, a poner en ejecución y ha puesto en marcha el equipo. Por lo tanto, entendíamos que tener alguna otra propuesta, pues, podría, digamos, cambiar la filosofía que tenemos en el equipo y, en este sentido, pues, nos parecía que la apuesta real, la mejor apuesta, era J. Cuspinera. Bueno, en mi caso, yo no quería dejarla pasar. Creo que me llega en un momento de madurez personal importante y, en un momento, entiendo yo, de madurez deportiva también, pues, importante. Entonces, cuando me manifestó por parte del club la posibilidad de que me hiciera cargo del primer equipo, pues, lo único que me vino a la cabeza es, por supuesto, me apetece el reto y creo que era el momento de poder afrontar un reto así. No, cambiar, no tengo intención de cambiar, nada importante. Es decir, por decirlo de alguna manera, el cambio no se produce por una crisis ni de juego ni de resultados. Es un cambio provocado, pues, por una situación que ha explicado perfectamente el presidente. Y, entonces, la idea es no cambiar aquello que funciona. Y, en esa línea, estamos. O sea, podrá haber pequeños matices que, además, algunos ya estaban hasta programados con Santabac, que había que ir introduciendo poco a poco. Pero estamos contentos con los jugadores que tenemos, estamos contentos con la forma con la que va evolucionando el equipo y la intención es que estos sigan la misma línea. No, básicamente es que, además, el equipo, siendo San la persona que tomaba las decisiones últimas, evidentemente como primer entrenador, hemos colaborado codo con codo en absolutamente todas las decisiones. Es decir, él me ha pedido opinión en absolutamente en todo. Se ha dejado aconsejar en algunas cosas, en otras ha tomado sus decisiones. Pero los temas que comentas, que caracterizan al equipo, como es una defensa agresiva, como son esas ganas de correr, y, bueno, pues esa situación de tirar triples, quizás porque la plantilla está hecha con un perfil de jugador concreto cuya mayor virtud de algunos es precisamente su tiro exterior, pues nosotros tenemos, en mi caso ahora, conmigo al mando, lo deseable es seguir manteniendo ese estilo de juego y simplemente ir corrigiendo aquellas pequeñas cosas dentro de ese estilo que te pueden dar un puntito más, tanto en defensa como en ataque, pero a grandes rasgos esperamos seguir viendo al mismo estilo de juego que habéis venido viendo en los últimos partidos aquí en Fonlabrada.